Sí, muy buenos días ahí a todo el panel, a Víctor, a Aldo, a Katia, un saludo muy grande. Sí, yo creo que los hechos que se acontecieron el día de ayer en el estadio del equipo de comunicaciones, anteriormente llamado Mateo Flores, donde pues yo creo que se dieron cuenta primeramente por el recibimiento. Quiero aclarar primeramente que ya se vivía un ambiente turbio, esto debido a que el otro equipo de la ciudad, que es el municipal de Guatemala, tiene una fuerte rivalidad como en comunicaciones. Entonces, se estaba diciendo que varia gente de la barra del municipal querían apoyar al equipo de Monterrey. Cabe señalar que ellos no pueden entrar al estadio, está prohibido también allá en Guatemala, cuando juega de local el equipo de comunicaciones no dejan entrar a ningún aficionado. Incluso ayer alrededor del estadio le pidieron a la gente, algunos, yo iba con un compañero, mi chofer que se fue encargado de meter una camisa roja, le dijeron quítatela porque ahorita puede pasar algo, o se pueden golpear. Y en el caso mío, que yo traía mi chamarra de rayados, una persona que nada que ver con la barra también me dijo lo mismo, dijo, acaban ahorita de apuñalar a aficionados mexicanos. Lo que hice, me volteé mi chamarra. Claro. Nos llevaron a un lugar en ese momento al terminar el pleito. Me atreví yo a reclamarle incluso a la gente de comunicaciones, a la gente que son los encargados del estadio, a decirles qué estaba pasando. Primeramente, por qué nos habían orillado a pedir pasaportes para identificarnos, y ya nos explicaron cuál era la razón. Pero sí, yo creo que este hecho lamentable también se le fue a las manos a la gente de CONCACAF, porque incluso la seguridad por parte de policías del estadio no hacían absolutamente nada. Mejor otras personas de Guatemala, ciudadanos, y no hay que generalizar porque la gente de Guatemala es muy trabajadora, muy educada, sobre todo nosotros, los mexicanos, nos acogieron muy bien, muy diferente a lo que viene siendo la llamada ultra, así se llama la porra de comunicaciones, la ultra de comunicaciones. Entonces, sí, la gente yo creo que de CONCACAF se le fue un poquito a las manos porque en ningún momento pusieron un cerco, escoltaron a la gente que venimos. Te digo, hubo gente que venimos de Houston, de Chicago, gente de Estados Unidos, que venimos a disfrutar bien al partido. Sí, oye, Daniel, a ver, tú a quién llegaste al estadio, ¿y qué fue lo que viste? O sea, ¿qué te tocó ver o no viste nada? Mira, yo llegué aproximadamente como dos horas antes del partido. Dos horas antes del partido. También la porra esta de Ego Comunicaciones también hace su previa. Llegan también en camiones. Llegan también así en sus camiones, como llegan todas las barras. Y se hablaba, y te digo, te vuelvo a repetir, me faltaban como dos o tres cuadras yo para llegar a lo que viene siendo el estadio, porque como es un estadio muy pequeño, que está muy céntrico, y también tiene muy poco estacionamiento, teníamos que dejar. Te digo, yo iba con una persona en mi automóvil aparte. Perdón que te interrumpa, es que el Tato no llega a su llegada a Monterrey. Da declaraciones en la madrugada, cerca de las cinco de la mañana. Yo las escuché. Y dice el Tato que esos acontecimientos pasaron ya arrancando el partido. Ya empezado. Ya empezado el encuentro, o sea, dice el Tato. De hecho, dice, yo no puedo externar nada. Porque no lo vi, porque fue arrancando el partido. Lo que tengo entendido es que hubo gente que sí llegó temprano e ingresó. Y a estas personas, o a estos aficionados, que les ocurre el hecho, llegan sobre la hora en diferentes, o sea, en otro... ¿Cómo fue lo que se llama? En otra, o sea, en otro grupo. Y esos son a los que se habla que agarran los aficionados guatemaltecos. Por eso quiero puntualizar. Bueno, cuando sucedió eso, eran exactamente, te voy a decir, eran como las seis de la tarde, entre cinco y cincuenta y seis de la tarde cuando sucedieron estos acontecimientos. De hecho, incluso cuando tenían a una persona, lo único que decían los de la porra de ultra de comunicaciones era no golpear a mujeres, no golpear a niños que venían apoyando a Monterrey. La bronca era únicamente con la barra. Y es ahí, pero es ahí donde... Se va de corbata. Es ahí donde volvemos al tema crítico. ¿Qué es un barrista? ¿Es un aficionado? ¿Es uno que lleva una bandera? ¿Es uno que canta? ¿Es uno que no canta? ¿Es uno que lleva gorra? ¿Es uno que no lleva gorra? O sea, es ahí donde yo nunca me voy a poner de acuerdo en quién es un barrista. El que lleva un tatuaje, el que tiene barba, el que está con el pelo largo, que es un barrista. Los que van tres, los que van cinco, los que van dos. Es ahí el punto. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu testimonio. A la orden, caballeros. Un abrazo muy fuerte y te digo un abrazo y solidarización para las personas que resultaron heridas en este triste acontecimiento en el partido allá en Guatemala. Gracias.